Este es el mensaje de hoy, martes 19 de octubre. Hermanos todos, católicos, cristianos en Cristo, necesitamos tener nuestras lámparas encendidas. Necesitamos dejarnos de mediocridades y empezar a caminar con una firmeza muy grande en nuestra fe. Cristiano es aquel que mantiene fuerte y firme la fe en Cristo. Cristo que nos transmitió unas verdades muy claras, muy firmes y muy contundentes y que hoy se nos está poniendo en toda la sociedad verdades, justicias, igualdades que no van con Dios. Por eso hoy se necesita ser valientes para mantener la enseñanza de Cristo en contra de todas estas normalidades que se nos están poniendo. Aquí yo veo muy claro cómo Satanás, que es el príncipe de las tinieblas, está embaucando a muchos seres humanos, inclusive poderosos, para poner normas en contra de la naturaleza creada por Dios. Recuerden que es el príncipe del engaño, de la mentira y de la rebeldía contra Dios. Eso es lo que estamos viendo hoy por todos lados. Y los que nos decimos hijos de Dios en Cristo, como miembros del cuerpo de Cristo, tenemos que mantener firme nuestra fe en las verdades que Cristo nos reveló, que son las únicas que nos hacen humanos hijos de Dios.